Bueno chicos, bienvenidos al comienzo de una nueva serie al canal. Nos encontramos en Days Gone, un juego totalmente exclusivo de PlayStation 4 creado por los chicos de la desarrolladora Ben Studio. Days Gone es un videojuego de acción y horror de supervivencia ambientado en un entorno de mundo abierto post apocalíptico. En este juego vamos a tomar el control del protagonista llamado Decon, el cual es un caza de recompensas y su transporte principal es el que estáis viendo en pantalla. Es una moto con la cual podremos investigar todo este mundo abierto y enfrentarnos a todos los problemas y peligros que nos depara este Days Gone. Así que no quiero hacer esperar más la intro, he puesto subtítulo para que podáis leer también todas las cinemáticas y todas las frases y conversaciones que tengan los protagonistas de este juego. Vamos a darle a nueva partida y a ver qué tal. Vamos a jugar en modo normal. Os tengo que decir que es uno de los títulos más esperados de este 2019 y es un título que me recuerda muchísimo a The Last of Us. Así que no me quiero esperar. Quiero empezar ya a jugar. Así que vamos a darle y a ver qué tal. Os tengo que decir que The Last of Us, la parte 2 o el segundo, no tiene fecha todavía de lanzamiento. No sabemos si saldrá este 2019 o habrá que esperar 2020. Pero lo que sí es seguro es que lo tendréis en el canal. Incluso estoy pensando en subir el 1 porque no lo tengo en el canal, me lo pasé en su época y es un juego que sinceramente me encantaría tenerlo en el canal para que cualquiera que quisiera lo pudiera ver y sobre todo para tenerlo ahí de recuerdo porque es uno de los mejores juegos que salió para Play 3 e incluso remasterizado para Play 4. Entonces tengo muchas ganas. Vamos a ver qué tal es este Days Gone porque también tiene una pinta muy muy buena. Todo el tema este de post apocalíptico me encanta. Tenéis actualmente Metro Exodus, si no me equivoco Metro Exodus en el canal, que es otro juegazo también ambientado en post apocalíptico. Así que vamos para allá. Tiene una de las mejores bandas sonoras que he escuchado a día de hoy. O sea, me he quedado flipado cuando me he metido en el menú y ha empezado a sonar la banda sonora. Os tengo que decir que he cogido la edición mediana. La edición coleccionista trae una figura y la moto de nuestro personaje y la que yo tengo me viene el libro de arte de arte y también un cd con la banda sonora. O sea, sin duda es una edición súper súper chula. Así que vamos a ver qué tal o cómo empieza la historia de nuestro querido Decon y sobre todo a ver cómo son los personajes principales y de qué va la historia. Veo que la pantalla de carga, por lo menos esta primera, tarda lo suyo. Ya sabéis que yo y las pantallas de carga no me llevo bien, pero me voy a callar ya. La banda sonora, ojo. Esos son los fenómenos que son los zombies de este juego, si no me equivoco. Vamos a ayudar a la herida. ¿Qué le ha pasado? Ella no está como lo que coño sea que pasa ahí fuera. La han apuñalado. No puedo llevarme más. Vale, mira, pobre. Si no la llevamos a un hospital, ella se va a morir. Ya no hay hospitales. ¿Cómo que ya no hay hospitales? Teresa, médicos, tiendas, hospitales de campaña. Mira, solo soy un estudiante. Vale, me han obligado a esto. No tendría ni que estar aquí. Vale. Vale, joder. Solo tengo sitio para dos, ¿vale? Dos. ¿Que solo tienes sitio para dos? Pesamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos, a dos. Vamos, ayúdame, vamos. Vamos, cariño. No pasa nada. Todo va a salir bien. Lo tengo. Vuelvo enseguida. Vale, búser, vamos. Tenemos que subirlo. Hay que subir al helicóptero. Me recuerda mucho a Hijos de la Anarquía, porque también era la típica banda motera. Tiene pinta que estos dos han sido unos prendas buenos. Importante. Sara, búser y decón. Ese es el anillo de la pantalla de carga. Brutal la banda sonora. Le llama a Dick, ¿eh? Nada más que ya con la banda sonora me flipo. Este juego que le vamos a echar muchísimas horas también. El anillo de la pantalla de carga es el anillo que le ha dado Dick o decón a Sara. No sé si empezaremos aquí en el hospital. Ha salido este juego, lo estoy grabando justo el mismo día de salida. Ha salido el 26 de mayo de 2019. Intentaré subir un capítulo o por día, dos años después. Vale. O cada dos días, porque como tengo un par de series activas en el canal, para no dejar las otras de lado. Pero depende. Si tiene mucho apoyo, intentaré subirlo uno al día. Me encanta como se ven los árboles. Freakish outlet. Se ve súper bien, ¿eh? Es que me recuerda muchísimo a The Last of Us. Estas son las motos que es lo principal que nos vamos a mover en el juego. Pero tiene pinta de ser un mapa bastante grande, ¿eh? Madre mía la que le han dado. Está reventada. Leon. Muertísima. Álvarez ha caído. Ahí está, Leon. Me mola porque parece... La moto que llevamos es como la de una KTM. Vale. Vale, estamos jugando ya, ¿eh? ¿Cómo se vea? ¿Cómo se va esto, no? Vale, vamos a ir tranquilos poco a poco. Vamos a seguir a... A nuestro colega. ¡Guau! No me digas. Me estaba dando cuenta, ¿eh? Gracias. Pero tiene coste el molotov. La movilidad con la moto es chunga, ¿eh? Ciervos y todo, ¿eh? Vale. Qué guapo, tío. A través del esto. ¿Saltamos o qué? ¡Guau! Me tengo que hacer un poquito el control de la moto. Pero tiene pinta de que va a patinar un poco. Además, cómo hace contrapeso de ponerse en un lado o en otro para que no se le vaya la moto. Vale. No sé si lo podremos coger o no en algún momento. Vale. Lo voy recortando, ¿eh? Sigue, tío. No, para. Nuestro colega está yendo a tope, ¿eh? ¿Te has dado? Sí. Oye, para, para. Se ha bajado de la moto. ¿Dónde paramos? ¿Dónde paramos? Hay que ir a por el león, ¿eh? O lion. Tu moto recibe daño cuando envistes cosas. Vale. Siguiente consejo. Ahora, aterrizar, puedes reducir el daño que sufre la moto usando L para que los neumáticos... No me ha dado tiempo a leerlo, ¿eh? Del todo. Eh. Para dar el depósito, ¿eh? Está agoteando. Vale, vale, vale. Hay que buscar el lío. Ah, que sabemos rastrear. La banda sonora. Vale, pulsa R3 para activar la visión de supervivencia que revelará pistas y otra información sobre los alrededores. Vale, vamos a darle a continuar. Vale, damos R3. Vemos los... Las pisadas, ¿eh? Las huellas. Vale. Vale, habrá que ver cómo es la cámara deduzco que es por aquí. Vale. Se ve súper bien, ¿eh? Rastrear pistas. Mientras usas la visión de supervivencia el mando inalámbrico de Dualshock vibrará si la cámara está orientada en la dirección de una pista. Según la distancia que se... Vale. Repare de ella. Vale. ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa, brother? Aquí hay algo. Vamos a darle al cuadrado. Sangre, ¿verdad? Vale. Esa es la buena pregunta. Bueno, aquí en los videojuegos saben todo el mundo rastrear. No sé si es tan fácil o no, pero... Me encanta cómo se ven. Se ve súper bien también. Os lo tengo que decir. ¡Eh! Se me ha pegado un tiro. Se va a quedar sin balas, ¿verdad? Ahí está. Se va a gastar la mitad cuando íbamos en la moto. Reventadísimo, ¿no? ¿Estás bien, hermano? Sí, sí. Estoy bien. Estoy escuchando cosas a la derecha. Madre mía lo que viene ahí. Mirad, mirad, mirad. Flipa. Espero que no nos escuche esa gente porque si no... ¿Vale? X para saltar al obstáculo. Cinemática, ¿eh? Está reventadísimo. Este hombre ha caído ya. Es una forma jodida de morir. Es lento. Duele un montón, pero supongo que tú y yo lo sabes. No, Leon. Cuando la encontramos, cabronazo, iba a malgastar una mala. No en ella. Tú te esperas. Por el carro, un momento. ¿Dónde está el alijo, Leo? El alijo. ¿No lo cuentas? La diferencia de ti, te prometo que será rápido. Hay que tener cuidado, ¿eh? Con los otros. Somos un poco despiadados, ¿eh? Vale, Leon tiene como un alijo. León es una ratilla. Vale, se va a morir. La cosa es... O se lo comen los zombies, los bichos estos, o lo matamos. Hay que tener sangre fría, ¿eh? También para pegarle el tiro. ¿Me dejará elegir? No, le vamos a pegar el tiro. Ahí está. Del tiro. ¿Y los zombies no escucharán el tiro? Es una duda que yo tengo. Y se lleva la goza. Tuk. Tuk también tiene que ser personaje principal, ¿eh? Vale. Vale, aloje a los engendros, le dice esta. Como estáis viendo abajo al izquierdo, tengo vida. Lo azul no sé lo que es. No sé si será más vida o esta mina. Después a la derecha. Vale, mira. Esto es lo que a mí me encanta. O sea, ya cuando me pongo aquí a farmear, ya me puedo llevar todo a la tarde que he metido. No sé si habrá algo más por aquí interesante. L1 para abrir las ruedas de supervivencia. ¿Vale? L1 para expandir. ¿Vale? Vale, estamos aquí. Le damos otra vez. Y R1 para elaborar. Vale, lo dejamos pulsado y elaboramos. Vale. Vale. Cúrate dentro de la rueda, dándole a esto. Vale. R2 para usar. Vale. No hay que hacer los controles, porque, bueno, ya sabéis que cada juego tiene un menú distinto. Vale. Vale, no he podido jugar, no he podido correr hasta ahora. ¡Buah, cómo se ve, tío! Vale. Hay que coger el alijo, ¿eh? Yo tampoco, yo tampoco. Vale, es esta mina, ¿eh? Es la barra azul que estáis viendo abajo. Está gordito, está gordito. Vale. Parece que volvemos a las motos. Mientras usas la visión de supervivencia, presta atención a los objetos cercanos que puedes recoger. ¿Vale? Mientras aceleras con R2, pulsa B para el círculo para no sé qué. No sé para qué. Vale. A ver, a ver la idea. Crazy Willis no está lejos de aquí. Podemos ir para allá. ¿Estás seguro? Ya íbamos a cazar esta noche. Crazy Willis es un sitio tan bueno como otro. Vale. Sí, vale. Ah, qué guapa el rollo de Harley y demás, ¿eh? ¿Qué te dio el día? Una especie de mapa. Recuperemos mi moto y vamos al cementerio a echar uno. Vale. Sí, vale. Lo que me sorprende es que están por ahí tan tranquilos dando vueltas con una moto, ¿sabéis? Llevamos las medicinas a Tucker y pillamos la recompensa de Leon. Vale. Y luego al norte. ¿Y crees que eso va a ser distinto en el norte? Me encanta cómo suena la moto. Una casetilla por ahí. Mira, hay zombies, ¿eh? Por todas lados. No aparecen muy rápido. Pero habrá que tener cuidado con ellos. Esto suena... Rip. Esto me suena a trampa del tirón, chaval. Empujar vehículos. Vale. A la X. Venga, vámonos. Vale. Hay un zombie dentro, ¿eh? Vale. ¡Eh, eh! Como sabía, tío, que esto era... Hay que darle a lo... Al cuadrado, al cuadrado. Vale. Perfecta. Vale. R2 para utilizar un ataque cuerpo a cuerpo. ¿Vale? ¿Vale? Hasta luego. Mantén L1 en la dirección y pulsa... Vale. ¿Vale? Y L1... R1 para rodear. ¿Vale? Rodeamos. ¡Eh! Espérate que me han dado, ¿eh? Vamos a hacer esto. ¿Vale? Machetazo. Al pozo te acabas de ir, tú. ¿Vale? Este será el combate más... ¡Buah! O sea, las kills son flipantes, ¿eh? Como las... Como los revienta, chaval. A ver. Me olía a trampas del tirón, a emboscada. Pero bueno. Por lo menos hemos aprendido más o menos cómo es la pelea. Los comandos de la pelea básicos, por lo menos. Slow down. Me encanta. Es que una de las cosas que más me gusta de los juegos apocalípticos es... Los escenarios. Y sobre todo, como cuando deja las personas de... O sea, los seres humanos de existir en el planeta. Como la naturaleza y todo avanza. Mola muchísimo. Mierda, ¿qué vas a hacer? Déjame tu escopeta. Yo iré adelante. Vale. Pero tío, es que vas con una... Con una moto que se hace un montón de ruido. Si derrapas mientras giras, puedes tomar las curvas, ¿vale? Delicándote rápidamente. Persiguiendo a Leon. Fanecender y apagar la linterna. Vale. No debería estar enterrado en el puto old mayona. Sí. Espérate, espérate que... ¿Vale? Ah. No puedo elaborar, tío. Vale. Hay cositas por aquí, ¿eh? Hay que tener cuidado porque estoy... No tengo mucha vida. ¿Vale? Un trapo. Un trapo. Hay cosas por ahí detrás. Vamos a intentar abrir este también. Me encanta poder garrapeñear un poquito todo esto. Otro trapo, me imagino. Vale. ¿Cómo se apagaba la luz? ¿La ninterna? No me acuerdo cómo se apagaba, ¿eh? Esto no lo puedo yo lootear. No me deja correr aquí dentro. Y quiero venir a este lado porque sé que hay algo para poder coger. Y si me das algo de curación, lo agradecería. ¿Vale? Vale. Aquí hay cosas, ¿eh? Con esto puedo hacer yo curaciones. Vale. Le damos entonces al R1. Vale. Vale. Y elaboramos. Tengo que coger los comandos porque no es del todo... Vale. Curar es aquí rápido. Vale. Lo dejamos pulsado. Esto es la linterna. Y para yo sacar la escopetilla... Vale. Sacamos escopetilla. Voy a ver si me deja algo más por aquí. No parece que haya nada, pero por lo menos ya tenemos un poquito más de vida. Vamos a ir tranquilamente... A ver qué ocurre. Se nos va de las manos, ¿eh? Tienes lo que querías. Madre mía. Vale. Una. Ahí no muere. Vale. Muertos los dos. No, no paramos. No paramos. Creo que está muerto. Nos enzarpamos súper rápido. Vas a cargarte mi escopeta. Vale, vale. Sí. Vale. Está súper rayado, ¿eh? Nuestro personaje. No es normal que tú cuando mates a un bicho de esto te pongas a... A estrojerle la cabeza. Sí. ¿Seguimos o qué? Vas a volver a subir. ¿Y qué estás hablando? Del puto campamento de refugiados. Solo te portas así cuando piensas en subir ahí. Me porto como. No es culpa tuya que confiera. Que muriera aquí, ¿eh? Si te hubiera sido por Sara, lo único que cambiaría es que también estarías mal. ¿Y Sara murió? Me gustaría ver si... Mira, eh, aquí hay algo, tío. Más recompensas. A ver. Vale. Orejas de zángano. Aquí no hay nada. Poder entrar por aquí. Es que a mí me gusta... Para que vamos a ir por los caminos principales podiendo dar toda esta vuelta. Y que no haya nada. Vale. Hemos conseguido objetos que eran orejas de no sé qué. No sé para qué servirá, pero bueno. Vamos a apagar la linterna. Estoy escuchando yo movimiento, ¿eh? Por aquí. Eh, 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 eh. No. Vale. Apuño. Que no respire. Vale. Muerto uno y muerto otro. Perfecto. Vamos a apagar la... Vale. Hemos cogido orejas de zángano. Apaga esta alarma. Apaga esta alarma. Está poniendo nervioso ya. Vale. Vale. Chatarra. Vamos a ver. Un escopetillo aquí. ¿Puedo recargar la escopeta? Sí. Eso con el majo rambalas. Que yo creo que esta gente era para hacerla con la escopeta, pero bueno. Estaba yo aquí ya en medio. Tu moto no va a pasar por ahí. Prueba con el túnel. A ver si puedes despejar el camino desde el otro lado. Vale, voy, voy. Mantén el faro apuntando hacia ahí. Ahí ya lo va. Voy a venir aquí primero. Poder de munición de escopeta. Vale, aquí tenemos curaciones. Curaciones que si no me equivoco. Si hacemos así. Y hacemos así. Elaboramos. Y usamos. Vale, voy cogiéndole más o menos rollo. No mucho, pero... Me cago en mi suerte. Cuadra, 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 cuadra. Cuadra. Vámonos. Buenísima. Qué susto me ha dado, tío. Empezamos con los sustitos en el juego. Yo sabía que esa puerta es que evidentemente no... No iba a estar ahí porque sí, ¿sabéis? Vale, vamos. Me encanta esta cámara. Me mola mucho. Vale. Creo que esto... Estoy viendo algo detrás que es una luz roja. Que creo que es una alarma. ¿Puedes parar? ¿Puedes parar? No pares, ¿no? No paras. Dale. Dale, dale. ¿Te puedes silenciar? Silenciate, silenciate. Vale. Me lo voy a intentar hacer, ¿eh? Voy a intentar salir del túnel. Vale. Vale. Vamos a ocuparnos de estos primeros. Vale. Este a machete me lo puedo hacer. Perfectísimo. Todo lo que podamos ahorrar de balas... Es bueno. Y aquí tengo más balitas. Vamos a recargar la escopeta. Vale. Seguimos cogiendo orejas por aquí y por allá. Es aquí cosas, ¿eh? Aquí cosas que no me las quiero dejar. Un segundo, ¿eh, brother? Aquí tengo yo algo. Chatarra. Ya sabéis que todo lo que sea... Lootear... Es bien. Ahora bajamos cosas. Vendas y chatarra. Perfecto. ¿Hay algo más por aquí? ¿Qué coger? No, ¿verdad? No. Vale. Volvemos, chicos. Con tranquilidad, ¿eh? No hay prisa. No hay prisa. Vamos a ir poquito a poco. Por aquí tengo yo para lotar. Tengo el coche de policía. Y por ahí detrás hay algo. Pero bueno, vamos a abrir primero el coche. Y vamos, vamos. Ábrelo, ábrelo. Me está flipando esta parte. Y es el comienzo, ¿eh? Solo. Cuando ya nos adaptemos un poquito más a los controles y le cogemos el rollo, no será mucho más fácil. ¿Puedo abrir esta puerta? No me deja abrir esta puerta. Vamos a seguir hacia adelante. Deduzco que por aquí podré pasar. Mira. Por aquí puedo pasar yo. Voy, voy. Pero tranquilo, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? ¿Cuántos molotov te quedan? Acabas de usar el último. Mierda. ¿Tienes para hacer más? Sí, sí. Vale. Vamos a hacer el coche del molotov. Ahora me imagino que tendremos uno en el inventario. L1 para arriba. Vale. La rueda de supervivencia. Nos vamos aquí arriba. Elaborar. R1. Vale. Mantén pulsado L2 y R2 para lanzarlo. ¿Vale? Vale. Ahí va. Le tengo más el rollo porque se me va un poquito arriba el tiro, ¿eh? De la escopetilla. ¿Ya? Sí, vale. Un segundo. A ver si hay cositas por aquí interesantes. Mira, 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 mira. Mira lo que me dejaba yo aquí. Lutea, lutea. ¿No hay nada más? Parece que no, ¿eh? Vamos a montarnos en la moto. Y hemos pasado, ¿eh? Del túnel de la muerte. Vale. Necesitas salir de aquí, despejarte la cabeza. Sí, eso es cierto. Entregamos las recompensas y tiramos para allá. Sí, hermano. Vale. Sí, me gusta. Muchísima gente, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Se comen entre ellos. De loco. De loco. Vamos a necesitar más munición. ¿En qué estás pensando? Seguro que estoy. Tú pasas... En moto. Ellos te siguen. Tantos como puedas. Y yo solo tengo que entrar por detrás, bajar esa colina y dar con el garaje. Vale, dame unos minutos para encontrar la pieza que necesito. Vuelves y salimos pitando. Pero antes me voy a cargar a unos cuantos. Veo lagunas. Tienes ganas de morir. Como he dicho, esta noche no. Pero no tiene lógica porque antes no lo han seguido cuando iban en moto. Vale. Vale. Podemos guardar en cualquier momento. Así que chicos, vamos a dejar aquí el primer capítulo de este Days Gone. Hemos visto más o menos tres personajes principales. Hemos visto también lo que llegan a ser estos engendros o estos zombies. Yo lo voy a llamar zombies hasta que no nos digan un nombre en concreto. Así que yo lo voy a llamar zombies. No sé cómo haremos para superar esta zona. Tenemos que ir al garaje. Pero vamos a dejar aquí el primer episodio de este Days Gone. Espero que os esté gustando. A mí la verdad es que me ha encantado el primer capítulo. La banda sonora le doy un 10. Y el ambiente y los escenarios me parece flipante. Mirad cómo llueve y cómo se mueve el viento. Así que nada chicos. Lo dicho. Espero que hayáis disfrutado de este primer episodio. Que tengáis ganas del siguiente. Así que poco más chicos. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Days Gone. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!